La gente se está tomando muy a pecho lo de Jay Wander. Le están dando demasiados sonidos. Su carrera es en base a la barriga de él con la perversa. No, es que me traen ustedes. Pero te voy a decir una cosa. O sea, ahora fue que Yailin le dio para grabar con él. ¿Por qué no grabó anteriormente? No, pues ella estaba... Ella se estaba cotizando antes. Acuérdate que ella está soltera ahora. Y si tú te fijas, lo que ella ha estado publicando se ve un poco profesional, por así decirlo. No lo veo como en caso de maldad. No, el video está muy chulo porque... Crow Studios presenta En La Red. Recuerda que si no estás en La Red, no estás en nada. R. Y agradecida con Dios de estar nuevamente aquí con ustedes en La Red. Feliz, feliz de llegar a cada uno de ustedes llevándole proninia. No, una patrulla. Feliz, feliz de estar tomándole a cada uno de ustedes información de la buena y contenido de calidad. Agradecer a todos los seguidores porque la página está subiendo y con muchos comentarios de verdad muy buenos y positivos que nos alegran mucho a nosotros y nos impulsa a hacer mejor contenido día tras día. Así es, nosotros aquí estábamos comentando que hace unos días vimos a nuestros amigos de Encomplot que graban aquí también aplaudiendo en sus entradas y estaba nuestro querido Álvaro, el ingeniero Guzmán, hablando de eso. Decía, ¿por qué estamos aplaudiendo? Nos estamos pareciendo otra gente ya. ¿Por qué tú sabes que no aplauden? A la gente no le gusta aplaudir. Pero hablar de aplaudir, vamos a agradecer a todo el equipo de los premios donde estábamos esta noche en la rueda de prensa. De premio Lamur. De premio Lamur, claro que sí, por tomarnos en cuenta. Y cabe destacar que de verdad eso es lo que queremos, llegar a cada uno de ustedes con contenido de calidad, que nunca me voy a cansar de decirlo. Y qué bueno que poco a poco va a estar viéndose el trabajo que estamos haciendo porque no es llegar, sino mantenerse y no tenemos prisa. Así es, hay que darle las gracias a Marlin, a su relacionista público y también productora de estos premios Glamur 2023. Ella estuvo en los 23 y ahora está en los 24 también como productora. Ella va a estar encargada de la alfombra roja de estos premios que promete muchísimo porque hicieron la develación de que trataba más o menos este año, si es tropical. La gente ya se va a poner, ya quiero ver esos cuerpos tropicales de aquí de República Dominicana dándolo todo. A ver, tenemos que mañana activa para el jean, señor. Y Gaby, cuéntanos de ti un poquito. Ay, no, ya yo estoy pensando que me voy a... ¿Cómo que me voy a aguantar, temor? Yo ya estoy pensando que es lo que me voy a poner. Tenía un plan hasta que dijeron cuál era la temática, ya me cambiaron la idea, pero no importa. Voy a romper este año. Rompí el año pasado y también voy a romper. ¿Qué será lo que va a romper los zapatos? No sabemos qué va a romper, si la alfombra, la alfombra de la gente. Lo que sí sabemos es que usted no se puede perder este próximo septiembre de estos premios que premian, como dice la palabra, al dominicano que está haciendo un gran trabajo, a los emprendedores, a los nuevos talentos, a la música, al arte dominicano. Y esto es lo importante de estos premios. Así es. Vamos a ver si en estos premios las chicas mejoran su vestuario, porque la mayoría yo noto y he notado en premios anteriores que se visten más bonitas para ir para la discoteca. Ah, pues invierten un poquito más para la discoteca. Sí. A la hora de ir a premios, no sé si son los estilistas o qué es lo que sucede. O las quieren vestir con la misma forma de vestido. Es que al final es igual, se visten igual. Si tú te fijas, tú ves a una, está vestida igual que la otra. O sea, como que no tienen esa originalidad al momento de vestirse para unos premios, aunque los ven tan básicos, pero realmente no son cualquier premio. No son unos premios, porque su palabra lo dice, glamour. Tienen que votarse este año. Por eso les digo, yo me voy a votar. Y no pa' la basura. Mira, la que votaron fue a Tamara. Ay, yo pensaba que tú es un otro nombre. Ay, no, 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 no. Han votado a muchas en estos días, porque Dios no come corazones. Independientemente de todo, Dios es maravilloso y no se queda con lo de nadie más. Sí, porque tú lo dices con tanto gusto. Porque tú eres de la persona que te la pasas de puerta en puerta y cuando te dan la oportunidad solamente duras un día en un programa. ¿Yo? ¿Qué será? Yo soy de la... Ay, pero tú serás... Es un decí. ¿Serás un decí? Es un decí. Ey, ey, cuidado. Son dos contra uno, ¿eh? Gracias. Mira, mira. Bueno, la realidad es que sí. Vemos a muchos personajes que... Es que yo te voy a decir la verdad. La persona que llega a un lugar de trabajo diciendo, yo soy, yo fui, yo tengo, tengo no sé cuántos títulos. Señores, eso deja más que pensar. No, y si tú te fijas, fíjate como nosotros cada vez lo recalcamos, cada vez que estamos aquí hablando con ustedes, decimos que seguimos siendo un contenido de calidad y fíjense como a lo largo de los días van surgiendo y van saliendo. Sacaron a tal, sacaron al otro, sacaron al otro. Es que Dios va a poner cada quien en su camino. Cada quien lo pone donde va. O sea, ¿ustedes creen que por hacer lo que hacen, ese contenido tan, tan, vamos a decirlo, no de mala palabra, ayúdenme, porque yo me conozco. Vamos a decirlo como un contenido malito, vamos a decirlo así, más bonito. Ustedes no hacen un esfuerzo. Entonces, al no hacer un esfuerzo, queriendo votarse, que ustedes sí, que ustedes le meten al bloque y tal, lo están sacando a toditos y están quedando atrás de la ambulancia. Es que yo recuerdo que antes la gente que estudiaba periodismo o practicaba el área de la comunicación, entendía que las fuentes se tenían que cuidar. Y a la hora de dar una noticia, lo decían muy decorativamente en el mundo rosa y no se atrevían a tanto. Ahora no, ahora es, dime qué es lo que tú tienes, que tienes el hueco aquel del oído de aquel color. O sea, ya te sueltan todo. Ay, muchachos, losa. Estoy hablando de huecos, no sé si será hueco, ok. Pero, ¿qué ustedes opinan de un hombre que tiene 12 hijos ya? Dios, ¿cuánto? ¿Quién es ese? 12 hijos. Ah, pero no tiene televisión en su caso. Bueno, pero este es el caso de Vaquero. Ah, sí. Anunció que está en la espera de este niño con su querida esposa y de verdad estoy sorprendida con una persona que puede mantener a tantos niños. No, yo estoy sorprendida porque yo estoy tan sorprendido que él se está tomando en serio lo de su nombre, Vaquero. Él cree que él está con una vaca que tiene que tener 200 esh. No, pero mira, a pesar de esto ella se ve muy bien, oíste, para tener 12 hijos o bueno, esperando el... Ay, no la ayude, Agila. A ella no se ve mal. Pero, 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 pero él se ve bien porque él no es que carga a los 12 hijos. Claro. O sea, dime. No, pero la mujer, la mujer no lo dice. No, yo digo a la mujer. A ella se desahoga. Y cuando uno se desahoga, uno se ve bien. Ay, sí. ¿Tú te has desahogado? Siempre. Ella está pasada de desahogada. Ella está pasada de desahogada. Mira, uno que se ahogó y fue en su propio concierto fue Elvis Crespo. Adivinen por qué. Ay, Dios, por qué. ¿Se acuerdan de suavemente? Bésame. Bésame. Quiero sentir tus labios. Ah, pero ustedes son sabias. Bésame otra vez. Mira, en su último concierto, celebrando los 25 años de este tema en Puerto Rico, el cantante Javier Elvis Crespo se llevó todo, acaparó como siempre cuando hace su show, no en el avión, en lo que pasó en el avión. Ya pasó. Ya eso pasó. Oíden eso. ¿Qué fue lo que pasó en el avión? ¿No te acuerdas de ese tema de Elvis Crespo? Suavemente. Que lo consiguieron. A él le dieron un puesto privilegiado en el vuelo donde estaba. Se estoy hablando de hace mucho tiempo ya, pero para que la gente sepa. Seguro, como yo tenía 15 años. Se estaba masturbando dentro de un avión. Eso fue lo que pasó con él. Y en esta oportunidad, obviamente no fue ese el tema, sino que a él siempre lo comparan con la Rosalía. Y gritó en su concierto, gritó en su concierto, que se pintó el cabello de verde y dijo, ahora no me quiero parecer a Rosalía, me quiero parecer a Karol G. Pero ahora hay una confusión, porque la gente dice, ya va. Pero Karol G usa la peluca rosada. Él la tenía rosada, pero se la puso verde. Entonces yo creo que él se confundió de nombre. Yo creo que él se quería parecer a Yailin. Él se quiere parecer a Yailin, que por cierto, en el día de hoy estrenaron un nuevo video, ella y J-Wan. Y muchas personas están diciendo que todo eso lo hizo de maldad, que cómo es posible que ella le haga eso a la perversa. La perversa también dio una opinión. No recuerdo qué fue lo que dijo, pero ¿qué opinas de eso? No, yo creo que la gente se está tomando muy a pecho lo de Y-Wan. Le están dando demasiado sonido. Su carrera es en base a la barriga de él con la perversa. No, y quiero entrar a ustedes. Pero te voy a decir una cosa. O sea, ahora fue que Yailin le dio para grabar con él. ¿Por qué no grabó anteriormente? No, pues ella se estaba cotizando antes. No podía, acuérdate que ella está soltera ahora. Y si tú te fijas, lo que ella ha estado publicando se ve un poco profesional, por así decirlo. No lo veo como en caso de maldad. No, el video está muy chulo porque yo lo vi en donde suceda. Sí, 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 lo vi muy profesional, en verdad, sí. O sea, que yo siento que si ella sigue bajo esa línea, esperemos que sea verdad que esté soltera, pero deja de buscar a Noel. Ya Noel no te quiere, mi reina. Déjalo ahí. Cálmate. Sigue en tu trabajo porque en realidad va bien. Entonces, sigue en tu línea. Sigue en tu línea, pero preparándote. Porque no me armes esa falacia dentro de las redes sociales y después me vengas con esa cochinada que hiciste allá en Nueva York. Y que ahí con un vestido, quitándote las chancletas en pleno público. Y que este es el gran show. No, mi amor, usted tiene que hacer un show de verdad. Que plátano, que plátano, que plátano. Ahora, ¿tú sabes quién sí tiene que seguir en su línea y no le está siguiendo? Doña Wanda, muchacho. Ay, Dios. Ay, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer con esa? Ah, pero si tú te fijas, ahora todo tiene sentido. Ya, no voy a hablar más. Esa foto de Doña Wanda y Yaili en el concierto que estaba haciendo así de mi desnudo. ¿Tuviste la foto? Horrible. Esas fotos están que hasta un arma sacosa. Definitivamente que yo dudo mucho que su carrera artística vaya a subir como ella lo está esperando. ¿Cómo será el nombre que se puso? ¿Cómo fue que se puso la más viral? Wanda, la Real Viral. La Real Viral. La Real Viral. Yo creo que como ella ama tanto a Noel, ella se va a aprovechar de eso para llamarlo. Concha, le ayúdame ahí con este temita. A ver si hacemos un duito ahí chévere. ¿Tú sabes? A lo mejor ella se lanza eso porque todos los medios internacionales están pendientes de ella. Y Belén no se quiera meter. Métale, métale. Métale. Lo que pasa es que ella vengo elegante hoy. Entonces es como que depende del outfit. Siempre me acaban diciéndome de todo. Entonces hoy vine así. Ahora, yo vi por ahí que te acabaron el otro día cuando subiste una historia rapeando. Cuéntame de eso. Tú vas a rapear ahora. ¿Vas a hacer tu nuevo tema también? Ay, sí, señores. Esperen mi nuevo tema. Así que ya saben. Apóyenme. Porque eso era lo que ustedes querían. Pues ya. Hay que aprovechar el momento. ¿Y qué pasó con los goteros? Olvídate de eso. Quieren ser calvas. Ya no quieren ser goteros si no. Señores, mentira. Lo voy a dejar aquí abajo la página oficial de donde pueden conseguir goteros para el crecimiento. Se llama El secreto de Beli. Ustedes me siguen y yo le voy a decir el secreto. Mírala en ese cabello. Para que tenga una gelena así. Bella, abundante y sobre todo saludable. Y natural. Y natural. Otro chismecito que me tienes por ahí, Gaby. Bueno, realmente los chismes están escasos. Sí. No, hay muchos. Hay muchos, hay muchos. No, mentira. Había otro por ahí que yo había visto temprano. Que era de... Déjame ver si lo encuentro. Porque no quiero decirle mentiras para que no digan cómo está inventando. Porque así son ustedes. Y decir, ay, esa muchacha sí es mentirosa. Mentirosa no, mi amor, que se informa. Mira, pero yo le quiero preguntar, Isberry, para meterle mientras tú buscas ese chismecito. Gracias, que se me perdió. ¿Qué bastante parece lo de Tamara Martínez? Tú no viste que el espectáculo público la suspendió por 30 días de paso. O sea, le dieron bastante... Yo creo que le tenían que haber dado más porque ya estamos hartico de ella. Pero, ¿qué piensas tú? Porque a ella le encanta meterse contigo. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Tamara me tiene decepcionada. ¡Ay, Dios! Yo pensaba que Tamara era otra persona. Real. O sea, hace poco yo se lo había comentado a Tóxico. Le había dicho, wow, yo veo a Tamara como tan fina, tan elegante. ¿A quién se lo comentaste? A Tóxico se lo había comentado. De que yo la veía a ella como una persona tan fina, tan elegante. Sí, en verdad, sí. Pero desde que le he empezado a dar seguimiento... Nos decepcionó a muchos, la verdad. O sea, no es la persona que yo pensaba que era. Y no solamente porque se metió conmigo, no. Porque yo no cojo las cosas personales. O sea, para joderme a mí hay que hacer un curso. Y ese curso lo doy yo, cabe destacar. Sino que me puse a ver cosas de ella y abundar sobre su vida. Y de las cosas que yo me he enterado no me agradan. Bueno, está fuerte. ¿Qué? ¿Tú le perdonarías? ¿A quién? O sea, después de que ella habló de ti, ¿tú crees que tú podrías tener una amistad con Tamara? Es que las personas que se han tomado la tarea de acabarme, el problema lo tienen ellos. Yo no. Date cuenta que mientras tú prestas atención a ese tipo de personas que te odian, tú no vas a avanzar en las metas que tú tienes. Exactamente. Entonces, yo no puedo enfocar mi energía y mi vida y mi aura en ese tipo de personas. Porque simplemente están acostumbrados a eso. Hoy me cogieron a mí, mañana cogen a Juan, a Pedro y lo acaban y ya. Entonces, yo no puedo venir a enfocarme. Ah, pero que fulana, tú verás que me la va a pagar. Ella solita se destruye. Tú sabías que ese mismo consejo yo se lo di a Marlo en estos días y casualmente es así como está pasando. Por otra situación, yo le dije, porque es que lamentablemente la gente por la emoción del momento, la discusión del momento, se desvían de sus metas, se desvían como que de su enfoque. Entonces, yo le dije a él, efectivamente, por otra situación, que se lo están como que dándole muchas cosas, como que tirándole pullitas. Yo le dije, suelta eso, porque al final a quien le va a ir mal es a esa persona. Tú sigue tu camino, derriba todas esas malas cosas, esas malas vibras que tú vas a ver cómo te va a ir bien. Efectivamente. No se dejen llevar por esa mala vibra, por esa presión que le da a su entorno. Eso es mentira. Ese es el envidioso que necesita lo que usted tiene. No se deje llevar de eso. Mira, vieron que Ramón Tolentino estaba acabando con Maduro. Ay, me encantaría que fuera así, pero en la vida real. Todas esas palabras que sea de frente. Yo creo que es uno de los pocos periodistas de aquí, de República Dominicana, que se está lanzando el lío de Venezuela. Está investigando, tiene gente que está dentro de Caracas, observando lo que está pasando con las personas presas. Y de verdad que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a nuestro hermano Ramón Tolentino por ese trabajo que está haciendo, que creo que impulsa e incita a mucha gente también a que divulgue lo que está pasando realmente en Venezuela. Mucha gente está desesperada, pero bueno, no podemos hacer nada. Tenemos que esperar que la cabeza hable para poder actuar. Estaba viendo también por ahí que Marileide y Paulino la ascendieron al rango de primer teniente, ¿viste? Le están dando muchísimas cosas. Ahora lo que sí no entendí muy bien fue lo del tema de la casa, que ella pidió que por favor, que no se lo otorgaran o no le tumbaran la casita que ella tenía allá en San Pedro. Es que es ella, ¿cierto? Confírmenme. Y aún así la persona de Nizao, gracias. Y aún así la persona insistió. Un pueblo muy humilde eso. Ay, a mí me encanta. Yo he ido como dos veces y de verdad las personas de ahí son tan humildes. Me gustan muchísimo. Yo fui a bañarme a un río que está ahí en Nizao bien sabroso. Río Nizao, ¿no es que se dice? Bien sabroso y la gente muy amable, muy hogareña la gente. De verdad que la gente de Nizao es muy chula. Bueno, mira, Marileide es de allá. Y yo entiendo que ahora mismo mucha gente se le está acercando por lo del triunfo de ella. Yo creo que ella debería de aprovechar el momento porque no todo el tiempo uno se lleva una medalla de oro y no todo el tiempo la gente quiere regalarte cosas. Sí, sí, sí. Entonces, para lo que está pasando en el país ahora mismo, que no es mentira, que hay como un auge fuerte de mucha pobreza. Hay mucho extremo. Hay mucha gente rica, pero también hay mucha gente pobre. Ella pertenece a ese gremio que ahora es que está levantando cabeza y lo está haciendo de la mejor manera porque lo está haciendo educando gente, se trajo su medalla, lo está haciendo bien. Yo creo que ella merece más de lo que la gente quiere regalarle. Me gusta bastante. Yo siento también como que debería el gobierno apoyar más a esas personas que también empezaron como empezó ella. A ella la van a apoyar muchísimo. Son 17 millones, mi amor. No, claro, pero me refiero a otros, a otros deportistas que también están pasando por ese mismo proceso que ella pasó de ser grande porque muchos deportistas quieren llegar hasta donde ella llegó, pero obviamente necesitan un apoyo porque no es fácil. O sea, como que estar todos los días, no solamente están determinándose su esfuerzo, o sea, necesitan un apoyo económico, lo cual es difícil y el gobierno yo sé que puede hacerlo también. Yo lo que creo es que la gente tiene que apoyar cuando usted es nadie. No espere que la otra persona llegue a triunfar para después... Es que lo hablamos aquí, el problema pasado. El otro día, sí. Lo dijo el Poppy Viral. Dijo, la gente se está agarrando el premio como que si ellos trabajaron para eso. Está bien que los dominicanos se sientan orgullosos por eso, pero usted no puso ni siquiera un pesito para que esa mujer llegara hasta allá, hasta París. O sea, está fuerte. Miren, cambiando el tema, en el día de ayer hubo una noticia que de verdad a mí me sacó de mi zona de confort, algo muy triste, porque yo como madre me preocupo mucho sobre los casos cuando yo veo que hay niños involucrados. Pues es el caso de la joven que tomó la triste decisión de lanzarse desde una cuarta planta con su niña de cinco años. Pues salieron diferentes versiones, pero una de ellas fue que todo sucedió por culpa de su hermana, o sea, la tía de la niña que supuestamente abusaba sexualmente de la niña. Quiero poner el tema porque es bueno seguirle recordando a las personas de que tenemos que tenerle más protección a los niños, más ojo, dejar de estar confiando en familiares, en terceras personas, porque uno no sabe lo que puede suceder. De verdad, desde ayer yo no he podido ni dormir bien solamente pensando en esa decisión que esa joven tomó, la cual no fue la correcta, pero también quiero sus opiniones porque salieron otros videos a la luz donde el día anterior de lo sucedido ella tenía una discusión como con el esposo. Entonces es un caso que ahora mismo tiene a la sociedad muy confundida y lamentablemente, y como sabemos cómo se manejan las cosas aquí, creo que se va a quedar todo sin adeguarse. Incluso el mismo Ramón Tolentino lo dijo en el programa, el presupuesto que el gobierno estaba destinando para la salud, en este caso la salud mental, el equipo que está trabajando esa parte del gobierno, está siendo un poco disminuido y él se estaba preguntando que qué pasaba con eso. Tenemos que seguir metiéndole, como decimos, porque la gente se ha olvidado que hace dos años estábamos en una pandemia, pero eso fue lo que trajo mal los problemas mentales. Entonces hay que ponerse a pensar qué es lo que podemos hacer para ayudar a toda esta gente, que de verdad hay problemas mentales en el país. No, y es como tú dices, Isbel, y tienen que ponerse las pilas los padres sobre todo. Mira lo que pasó en estos días. Una compañera llevó a su hija al trabajo, una niña también de cinco años, y estaba un compañero de trabajo, de parte de producción, no sé. El punto es que parece que tiene confianza con esa persona. No es nada malo, pero es para que ustedes vean más o menos cómo es que inician las cosas, el panorama. Resulta que la niña me iba a hacer algo, y la niña, el muchacho, el señor, le dice, ven, yo me quedo con la niña, déjame yo quedarme con la niña, tranquila. Pero lo vi muy insistente. Yo la jalé y le dije, mira, ¿por qué él se tiene que llevar a la niña? No, porque yo voy a estar ocupada contigo. Le digo, pero no importa, yo la cargo. O sea, yo no tengo problema en cargarla. Y le dije, ¿cómo tú puedes ser tan confianzuda con esa persona? No, que yo tengo años conociendo lo que no sé qué. Y yo le dije, mira, puede ser hasta un tío tuyo, y tú ni siquiera sabes lo que él quiere, insistiendo, llevarse a tu hija. Y es una niña, ¿cómo tú vas a permitir eso? Ya después de lo que yo me enteré de esa supuesta tía, o sea, ya yo de verdad no creo ni en nada. Señores, es en nadie que tienen que confiar, créanme. Los casos de violación se han incrementado muchísimo dentro del país. Los casos de secuestro también se han... Y la gente no dice nada, que es lo peor. O sea, la semana pasada vimos, perdón, hace tres días vimos a un chico que está, no recuerdo, creo que es en San Cristóbal, que está desaparecido. Una persona del movimiento, es el TVQRS de Who, está desaparecido. Y la gente no dice nada. El muchacho tiene cuatro días desaparecido. Parece que fue por un vapor que discutió con una persona en una discoteca y lo tienen secuestrado. Nadie sabe nada, nadie dice nada. La gente habla cuando lo ve, cuando ve el muerto ya tirado ahí con el mosquero. Es la única forma que la gente habla. Los casos de violación siempre son con personas cercanas, donde tú le abres las puertas de tu casa y donde tú tienes la confianza, supuestamente con esa persona. Los refranes no fallan. En la confianza está el peligro. Y de verdad que nosotros tenemos que ponerle más asunto a esto, porque aunque a las personas no les guste hablar del tema, uno tiene que hacerlo. Los niños es el futuro de la sociedad. Y lamentablemente le están dañando la moral y la infancia. Ya no solamente es como antes de que los niños que creían en Santa venía otro y le decían, Santa no existe. Ya querían poner a los niños en lo que no estaban. Ahora miren la situación que está. O sea, uno no sabe qué pedófilo, qué persona con malas intenciones están allá afuera con sus hijos. Entonces, tienen que prestarle más atención a los niños, porque son seres indefensos. No saben todavía de la realidad de las cosas. Y cualquier persona puede acercarse con un bolón y venderle sueño. Es que fíjate nada más lo que pasó el otro día en el Bronx. Una chica que dejó a su hija en la guardería, en una guardería, porque ahí quizás un padre se pueda sentir seguro. Y cuando fue a buscar a su hijo, el niño estaba muerto. Resulta que había sido por sobredosis de fentanilo. Fue algo tan grave que, obviamente, metieron presa a esa persona y habían descubierto que otros niños también, acercados a ella, también habían tenido ese tipo de intoxicación. ¿Pero por qué hacían eso? ¿Para que se duerman o qué? Me imagino que los drogaban para tranquilizarlos. Sí, los drogaban para dejarlos tranquilos. Y entonces, obviamente, a ese niño le dio una sobredosis. Un punto tan importante. ¿Tú sabes qué es tan bueno? Yo lo veo de ese punto. Y cuando tenga a mis hijos, si Dios me lo permite, voy a criarlo de esa manera. Tan bonito que se ve cuando a uno, bueno, en mis tiempos eran así. Le decían que venía Santa Claus, que venían los Reyes Magos. Y esa ilusión que tú le crees al niño, ese es el mejor recuerdo de un ser humano. Eso es lo que se lleva a uno. Yo me molesté hace años atrás con el colegio de mi hijo porque la misma profesora le estaba diciendo, Santa no existe. Es porque ellos pertenecen a otra religión y tienen diferentes creencias. Pero yo me molesté porque hasta donde esté en mi poder, yo criara a mi hijo lo más sano posible, yo lo voy a hacer. Quizás en algún momento lo esté haciendo mal porque lo estoy sobreprotegiendo y no le estoy enseñando lo que es la realidad de la vida, pero es que yo no quiero crearle maldad de tan joven. O sea, yo quiero que él tenga ilusiones y que hasta el momento piense y se recuerde cosas bonitas como esa porque yo en mi infancia, te voy a decir la verdad, yo tenía 16 años y yo todavía jugaba con Barbie. O sea, yo no me quejo de la infancia que yo tuve tan sana que de alguna u otra manera me ayudó hasta no salir embarazada a temprana edad porque no estaba rodeada de tanta malicia, no estaba rodeada de cómo están hoy en día estos niños que aunque usted diga, no, eso es bueno para que se críen con tigueraje, usted no sabe lo que le está poniendo al niño lo que no está. Incluso el índice, yo estoy hoy en índices, todo es un índice para mí, el índice de niñas embarazadas está altísimo. Aparte, no solamente embarazadas, se ponen a abortar a los niños y como lo dije hace unos días, vi a un pequeño feto, que lo siento muchísimo, no descubrieron de quién era, pero lo dejaron tirado en la calle, no sabes si el niño sobrevivió. No, lo atropellaron. Tú no te imaginas, perdón, tanta gente que sueña con tener un bebé de verdad, tenerlo, criarlo, cuidarlo, y hay otra gente que no, que mira, los tiene así, los bota, los aborta, y no está fácil, señores, eso no está bien, hay que, como tú dices, educar. Hay que tener educación sexual y también control en nuestros niños. Eso era lo que te iba a decir, y yo cada vez que tocamos ese tema siempre lo digo, que las escuelas deberían de implementar eso. Ya como los tiempos han cambiado tanto y tan drásticamente, deben tocarse esos puntos, por más niños que sean, indiferentemente la sexualidad, lo bueno, lo malo, todo eso hay que tocarlo en el colegio, porque ya los niños tienen 10 años, o tú vas a cualquier barrio de por aquí, y ya los niños te hablan, que tú sientes que estás hablando con una persona de 30 años. Pero que yo, hoy en día, que me he reunido ya con hombres adultos, un ejemplo, y tenemos conversaciones, y hemos llegado a ese tema de, ah, ¿cuándo fue que tú empezaste como a tocar? Me han saltado a mí, a los 10 años, a los 9 años, a los 7 años, o sea, tú te quedas, ¿qué? Se supone que a esa edad el niño no tiene todavía su mente en eso, pero, ¿qué pasa? Los padres se sientan después de cenar a ver películas, donde se están besando, donde se están tocando, y tú piensas que el niño está usando el celular, o está haciendo algo mentira, el niño es una esponja. Todo lo que hacen los adultos, ellos lo hacen. ¿Tú sabes lo que me hacían a mí? Cuando veía una película con mi mamá y así. Te tapaban los ojos. O adelantaban la película. Tal cual. Te la adelantaban y te decían, volteate, volteate rápido, tú no puedes ver eso. Ahora sí, yo les voy a decir una cosa, aunque yo cuide mucho a mi hijo de algunas ciertas cosas, yo le hablo claro. Desde el día uno, yo nunca le hablé con ñoñería ni nada, incluso yo llegué a, yo misma, a cuestionarme como madre, porque yo no le hablaba como, ay, cosita linda. No. Y siempre le he hablado sobre respeto a las violaciones, a las personas que le vengan a poner la mano en sus partes íntimas, en el colegio, que nadie te puede ir a buscar, que si te van a buscar y te dicen, mira, yo voy a matar a tu mamá, si tú no vienes conmigo, que me maten. Yo siempre le he hablado claro a mi hijo en cuanto a esos temas, y eso es lo que debemos de hacer nosotros como sociedad y padres, ya que lamentablemente, aunque uno está haciendo el trabajo bien, nadie sabe lo que viene después. En la calle, el alrededor, los familiares. Los mismos niños que estudian con ellos. Los mismos niños que están hoy en día, mira, son niños que tienen diferente educación a la que una edad. Y es difícil educar a tu niño cuando tienes a un entorno de tu escuela. No te vayas lejos, incluso en donde estudia a mi hijo, es de una religión muy diferente a la de nosotros. Y no por eso yo puedo permitir que este tipo de religión le ponga cosas o cuestione a mi hijo referente a su educación. Al contrario, mi hijo es meritorio. Cada año lo ha sido. Entonces, a veces, no es cuestión ni de religión, ni de sociedad, sino de los valores que uno en el hogar le inculca a sus hijos. Así es. Nosotros con ese tema vamos a despedir. Recuerden que ahora, ya en la rueda de prensa que se hizo, mostraron lo que iba a pasar dentro de los premios. Pero estos premios son por votación. Y yo quiero invitar a todas las personas que nos están viendo a que voten por el programa en la red, porque estamos compitiendo con grandes también de la industria. Y es bueno que nos hayan tomado en cuenta que estamos tan fresquitos aquí, así nuevos, dentro de los medios de comunicación. Pero de verdad agradecemos a Premios Glamour por esa nominación. Y yo sé que todo nuestro público nos va a apoyar. Y recordarle nuestras redes sociales en la red oficial RD para que usted se conecte con nosotros, vea esos chismecitos, vea de noticias, vea de todo lo que pasa en el mundo, no solamente aquí en República Dominicana, sino también afuera. Así es. También agradecer a nuestros patrocinadores que siempre están activos con nosotros en la red, que si no fueran por ellos, no estuviéramos aquí. Así mismo. Y así es. Y le queremos mandar un saludito a nuestra gente de IGM Muebles Personalizados. En pantalla le vamos a dejar el Instagram para que le den un check it out, mi amor, a todos los juegos de sala, de habitación, todo lo que usted desea. Ellos te lo personalizan de una manera que usted dice, no, pero eso fue importado. Eso yo lo pedí fue en el extranjero, en otro lado. Así que ya saben, le voy a dejar aquí el Instagram de IGM Muebles Personalizados. Y por supuesto, esas personas que dicen como que están cansados de cocinar, no quiero saber más nada de la cocina, eso soy yo. Tienen a Defengo, señores. En Defengo no vas a cocinar, a ti te van a cocinar la mejor comida, hamburguesa, mofongo. Yo soy exquisita con el mofongo, con el camarón fongo a la crema, disculpa. Y también tenemos también a nuestra gente de Yuyu, que también se botan cada vez más con esas bandejas, pero también tienen platos personalizados, que yo sé que les va a gustar. Aquí le vamos a dejar las redes sociales para que vean de qué le estoy hablando. Y si usted viene de viaje, viene de Europa, viene de Estados Unidos, viene de China, de donde usted quiera venir. Nosotros también aquí tenemos en Crow, tiene alquileres de Airbnb en todas partes de Santo Domingo, para que usted disfrute esas vacaciones en familia, o si usted quiere escaparse de su ciudad y venirse también hasta la capital, puede hacerlo aquí. Vamos a dejar el Instagram de Crow para que se contacte con su abogado y disfrute de unas gran vacaciones aquí en Santo Domingo. ¿Y si quiere tilapia? También. Creo que lo tiene todo. ¿Por qué que tú ves siempre que menciona la tilapia? Porque a nosotros nos gusta como tú dices de este comercial. Pero es que yo nunca lo he dicho. Pero dilo, claro que sí. No, nunca lo he dicho. Tú hablaste de la tilapia de tóxico. Si ustedes quieren comerse un pescado fresco y todo también tóxico lo tiene, en pantalla le vamos a dejar el Instagram para que ordenen. Son pescaditos frescos y Marlon está loco por saborear la tilapia de tóxico. Oye. Muchachas, no digáis eso. Señores, y con esto culminamos aquí en la red. Y recuerden que si no estás en la red, no estás en nada. Nos vemos. Como tilapia. La pita, tilapita. Crow Studios presenta En la red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. R. El 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 현재.